Lógicamente estamos esperando de que exista la verdadera decisión de que se sabe que el turismo está pasando por situaciones extremas. Es la actividad que ha sufrido en primera instancia y va a ser la última en recuperarse. Por eso era importante que los legisladores tomen cartas en el asunto y comiencen a actuar para que podamos, de alguna manera en el caso de las agencias de viaje, que puedan subsistir en estos últimos meses que nos quedarían, digamos, esperemos que no sean muchos, para poder recuperar, que no haya empleados que queden fuera. Y bueno, siempre y cuando se puedan tener acciones como en este caso llegan hasta 700.000 pesos de acciones financieras. Y bueno, las suspensiones de los impuestos, es importante que nosotros tengamos una cadencia y que podamos pagar impuestos muchos, algunos directamente en cero, como en el caso, bueno, no sé cómo han hecho, pero en el caso de ingresos brutos. Pero esto realmente es muy interesante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque la actividad turística en Chubut es mejor que se empiece a dar este tema de la emergencia, que se tome el foco de que todos necesitamos el apoyo y que sea el reflejo para que finalmente también en Nación, digamos, la emergencia nacional es un poco la que estamos esperando. Pero bueno, sumamente importante que los diputados de Chubut hayan comenzado a verificar las necesidades de esta emergencia. El municipio ha tomado cartas en el asunto también y ha hecho algunos proyectos para partir de la cual nosotros estamos teniendo posibilidades crediticias con el Banco de la Nación, también con pocos montos, pero no es necesaria tanta cantidad de monto en la actividad turística para que se pueda relevar. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba canal9comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, mobile.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.